La instalación de un dispositivo inmovilizador o las llamadas arañas en el municipio de Guadalajara será a partir del 29 de abril próximo a los vehículos de personas que acumularon doble sanción por reincidente en los próximos 365 días del año. En la publicación reciente de la Gaceta Municipal, el jueves 30 de marzo, relacionado con la modificación al reglamento de movilidad, transporte y seguridad vial comenzará a surtir efecto a partir del 29 de abril próximo para quienes sean residentes en una misma falta vial. En el segundo artículo transitorio de dicho ordenamiento se indica que entrará en vigor 30 días después a la fecha de publicación en la Gaceta Municipal. De manera previa, el área de comunicación en conjunto con la Dirección de Movilidad y Transporte deberá realizar una campaña de difusión ciudadana. En caso de que un vehículo se le instaló un inmovilizador, el artículo 175 del citado reglamento, en el capítulo de los medios de defensa se menciona que la Tesorería Municipal y las Direcciones de Movilidad y de Innovación Gubernamental deberán implementar las acciones conducentes para organizar la logística para el pago de multas y, en su caso, el retiro de los inmovilizadores previo a la entrada en vigor del presente ordenamiento. Hasta en tanto, no se aplicarán las inmovilizaciones. En caso de que a un vehículo se le instaló un inmovilizador, el artículo 175 del citado reglamento, en el capítulo de los medios de defensa se menciona que la Tesorería Municipal y las Direcciones de Movilidad y de Innovación Gubernamental deberán implementar las acciones conducentes para organizar la logística para el pago de multas y, en su caso, el retiro de los inmovilizadores previo a la entrada en vigor del presente ordenamiento. Hasta en tanto, no se aplicarán los inmovilizadores. Mientras que el artículo 158 del reglamento hace referencia a la aplicación del dispositivo inmovilizador a los vehículos motorizados, en particular a quienes sean residentes de una misma sanción en un plazo de un año. Las sanciones se aplican para 16 violaciones a movilidad municipal, entre estas no cubrir la tarifa vigente autorizada para uso del estacionamiento, por invadir dos cajones o más, obstruir cocheras, así como por estacionarse en intersección de calles sin respetar el cruce peatonal, en vialidades con señalamiento de línea amarilla, espacio exclusivo para personas peatonas, banqueta, camellón o andador peatonal y en doble fila, así por estacionarse sin derecho en donde exista rampa o cajón para personas con discapacidad, en ciclovía, ciclopuerto y en lugares exclusivos destinados a la infraestructura para movilidad no motorizada o activa. Para el retiro del inmovilizador, el conductor del vehículo deberá pagar lo previsto en la ley de ingresos a las 12 horas siguientes, se retirará el inmovilizador. En caso de no realizar el pago a las 24 horas posteriores de la colocación, el vehículo será remitido al depósito vehicular, será liberado una vez pagado todas las multas. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos. Gracias. 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 Gracias.